¿Qué tipo de cabalas son estos superclásicos? Mira, la cabala que tenía antes era no ver el partido, pero bueno, por ahí la fuerza de querer ver cómo va a ir la cosa y sobre todo cuando es una copa como la Libertadores, se mueve como para verlo sí o sí, sí o sí. Así que bueno, estamos a la expectativa de que obviamente gane el River y lleguemos lejos en la copa. Lo más lejos que supongamos, no lo veo muy bien, pero bueno, mientras le ganamos a Boca, fantástico. ¿Quién tenés peor? ¿Quién gana? Boca. ¿Por qué? Porque jugó muy bien. ¿De tenés peor al equipo? Sí. ¿Cuánto sabe el partido? 2 a 0. ¿Goles de? Osvaldo y Chávez. ¿Cómo lo ves al equipo de Gallardo con este partido decisivo? Y la verdad que bien, el equipo siempre responde cuando es necesario, no? Es un momento determinante, se lo veo que funcionó, así que esperamos que ahí también. ¿Cómo crees que...? Por el cuadro del Vasco. Por Boca. ¿Cómo pensás que se va a dar el partido de esta noche? Se me dice que gana Boca 1 a 0 y van a los penales. Es lo ideal, digamos. Ajá. O sea, le ponés un poquito de suspenso a la definición, siempre por el punto penal. Claro. ¿Tiene algún tito especial cuando se elimina un rival, más siendo el clásico rival de toda la vida? ¿Se disfruta más? Se disfruta mucho más, obviamente, siendo Boca, que hay una rivalidad de toda la vida. Así que tenemos varios compañeros para gastar también. Y bueno, vamos a ver qué pasa esta noche. Sí. ¿Cómo crees que va a ser el partido? ¿Va a ser trabado? ¿Va a haber muchos roces? Yo creo que va a ser trabado. Ajá. Y que... Creo que Osvaldo la va a fundir de una chilena al ángulo y... ¿Hace un golazo esta noche, entonces? Sí. Sí. ¿Vas a gritar? ¿Se grita diferente un gol de Osvaldo al de otro jugador? ¿Cómo es eso? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Osvaldo es el mejor jugador. ¿Tiene alguna cabra para ver partidos super clásicos? ¿Alguna cabra? ¿Hay con un lanzadito? ¿Hay con un tomada y con un compañero para mí? ¿Cuál es tu nombre? Pablo. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Chao.